Vive feliz ahora mientras puedas, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertada. Siente correr la sangre con tus penas, siembra tu tierra y volte a trabajar, deja volar libre tus pensamientos, deja el rencor para otro camino, y echar tu barca a la negra. Abre tus brazos, suerte está la vida, no dejes nada a la deriva del cielo.